Música Son todos bienvenidos a una nueva historia de ascenso como cada viernes Hoy le toca el turno atlético de Rafaela Que tuvo unos años de ascensos truncos Después de que tuvo su primer ascenso a primera Siempre quiso volver pero por alguna u otra razón Nunca podía terminar de concretar sus ascensos Así que con esta introducción arrancamos con el video Atlético de Rafaela, un club que actualmente milita en la Ave Nacional Que es del oeste de la provincia de Santa Fe Que en el año 2002 ganó el campeonato de apertura Y en el 2003 ganó el cruzura Y se ganó el derecho a jugar en primera división En esa primera excursión por primera solamente duró un año Pero tenían la ilusión de algún día regresar a la máxima categoría del fútbol argentino Rafaela había perdido la categoría contra el humilde huracán de Tres Arroyos Y en su año de regreso a la Ave Nacional Hizo una muy buena campaña Tanto en el campeonato apertura como clausura Y después de ganar el campeonato reducido Se ganó el derecho a jugar la promoción ante Argentinos Juniors La ida disputada en Rafaela fue victoria para el local Con goles de Marclay y de García Rafaela ganó 2 a 1 El descuento lo metió Pisculici por Argentinos Y obligaba a Argentinos a ganar para mantener la categoría En caso contrario, Rafaela volvería a primera división El domingo 11 de julio era el gran día Sin embargo, todo iba a salir mal para la crema Aguantó hasta los 20 del segundo tiempo Cuando con los goles de Córdoba y de Marini Los de Chiche Sosa golearon a Rafaela y se quedaron en primera Los de Ginarte se tenían que quedar con las ganas Y quedarse otro año en el Nacional B Dos años más tarde Rafaela volvió a pelear un ascenso Pero quedó eliminado en las semifinales del reducido Tras caer 2 a 0 con Platense Que finalmente perdió la final ante el Tigre de Diego Caña En la campaña 2008-2009 Rafaela peleó por ascender a primera Sin embargo, quedó a 10 puntos de Chacarita Que fue el segundo ascendido Rafaela hizo 62 puntos Y quedó tercera en la tabla de posiciones Y tenía que jugar la promoción Su rival era Gimnasia y Grima La Plata Un histórico club de la primera división El 9 de julio del 2009 Se disputó la ida en la cancha atlético de Rafaela Rafaela dio la sorpresa Pero porque ganó 3 a 0 Los tres goles fueron de Aldo Visconti Que ese día estaba endemoniado Además, es un partido que quedó marcado Por las irregularidades del árbitro Saúl Laverne Que se le reía a los jugadores de Gimnasia Dando por fin y quitada la historia Sin embargo, todavía quedaban 90 minutos por jugar En la cancha de Gimnasia Tres días más tarde Se jugaba la revancha A los 27 del segundo tiempo Gimnasia recién pudo abrir el marcador Gracias al gol de Diego Alonso Después de los errores de la defensa de Capobroso Gimnasia jugaba con 9 Por las expulsiones del Pampa Sosa y del Tete González Y Rafaela jugaba con 10 Por la expulsión de Esteban Gil Y además que también le habían echado Al técnico Marcelo Fuentes A los 43 Fran Coniel puso el 2-0 Y a los 46 el 3-0 Para que Gimnasia se quede en primera Por la ventaja deportiva Y a Rafaela se le escapaba el ascenso entre los dedos Y Gimnasia lograba una hazaña histórica Para la historia de las promociones En el fútbol argentino Un año más tarde Rafaela iba a volver a hacer una gran campaña Terminó tercera en el campeonato A un punto de Quilmes Que ascendió como segundo Rafaela tuvo ese garrón De no ascender de manera directa Y tenía que volver a jugar la promoción Y otra vez El rival Era Gimnasia La Plata Una cosa increíble Rafaela tenía la gran revancha Un año después De aquella dolorosa promoción De los goles de Niel La ida se jugó en la cancha de Rafaela El 19 de mayo del 2010 A los 5 minutos Vino el único gol del partido Que lo metió Alexis Blanco Rafaela vencía 1-0 Y sabía que si no perdía En la vuelta Iba a regresar a primera Después de 6 años de espera El 23 de mayo Se jugó la revancha en el bosque A los 2 minutos El colombiano Marco Pérez Metió el 1-0 Y esto obligaba a Rafaela A tener que empatar el partido Para tener chances De ascender a primera La crema no se iba a rendir Con facilidad Y a los 20 minutos Después de un centro En un córner Y una mala salida Del gato César Carnielo Metía el empate en el partido Esto le daba la ventaja En el global A Rafaela Por 2-1 Y obligaba a Gimnasia A tener que ganar Sí o sí el partido A los 42 minutos Fernando de la Fuente Se iba expulsado Y había tiro libre Para Gimnasia Marco Pérez Iba a meter un gol De otro planeta Y ponía en ventaja Al tripero De local Esto obligaba a Rafaela A tener que salir A empatar el partido Con un jugador menos Se le ponía muy cuesta Arriba el partido A los Santafecinos Las cosas se iban a complicar Aún más para Rafaela A los 30 minutos Del segundo tiempo Se iba expulsado Walter Serrano Y después Su arquero Tenía que abandonar El campo de juego Debido a una grave lesión En su rostro Terminó entajando Lucas Bogablio Ya que no había más cambios Y al minuto 48 Álvaro Ormeño El chileno Se metió en el área Se sacó encima Al arquero Y puso el 3 a 1 Que definitivamente Liqueaba el partido Y dejaba a Rafaela Con las ganas Y otro año más Gimnasia Le volvía a amargar El ascenso a primera A los de Santafe Luego de perder Dos promociones De manera consecutiva Rafaela rompió el maleficio En la campaña 2010-2011 Con Carlos Trullet Como entrenador Fue campeón De la B nacional Con 77 puntos Apenas perdió Siete partidos De 38 Hizo 65 goles Y le hicieron Apenas 26 Una campaña Histórica Y de las mejores Que se ha visto En la B nacional Y con César Carignano Como goleador Que metió 21 goles Y fue el máximo goleador De la B nacional En aquel año El día de la consagración Llegó el 21 de mayo Del 2011 En la cancha Atlético Tucumán Rafaela venció Por 2 a 0 Al decano Y volvía a primera Los goles Fueron de Carnielo Y de Alexis Castro Uno de los pilares Para el ascenso de Rafaela Rafaela Después de siete años En la B nacional Regresaba Desde aquel día Que descendió De local Contra Huracán De tres arroyos Las promociones perdidas Ante Argentino Junior Y Gimnasia Y también el reducido En el que quedó afuera Quedaban atrás Los de Trujet Después de siete años Volvían a primera división Además Semejante ascenso No fue en vano Rafael aguantó Durante seis años En primera división Inclusive Haciendo buenas campañas Como la del 2013 En la que quedó octavo También se dio Algunos gustos Como golear a Boca Golear a Racing Vencer a San Lorenzo A Independiente No pudo vencer a River Esa queda como Un pendiente Y hasta llegó A semifinales De la Copa Argentina En el año 2014 En el 2017 Debido a las malas Campañas que habían hecho Los anteriores planteles Le tocó descender Pero sabiendo Pero sabiendo Que había dejado todo Y que había cumplido Con creces Lo que se esperaba De ellos En primera división Bueno gente Quiero invitarlos Para que mañana sábado Vayan a un Zoom En el que voy a estar yo En un debate futbolero Mañana a las 10 de la noche Tienen los links Ahí en pantalla Por si acaso También se los dejo En la descripción También les recuerdo Que lo estoy recordando En mi Twitter Que está en la descripción Junto con mi Twitch Así que espero Que les haya gustado Esta historia de ascenso Que dejen un like Un comentario En el video Que se suscriban al canal Que activen la campanita Para que leyeran las notificaciones Que me sigan en Twitter Y en Twitch Yo soy Gustin Hirsch Y nos vemos En el próximo video